En realidad tuvimos una primera reunión ayer a las 5 de la tarde, un grupo de vecinos autoconvocados, nos juntamos para ver de qué manera podemos empezar a juntarnos y transmitirle a toda la población, ya este corte último de 8 horas, que fue el viernes pasado, es la gota que rebalzó la copa, así que estamos viendo la manera de hacer una nota, juntar firmas para todos los vecinos que comprenden desde la zona de la Virgencita hasta el paralelo. De este a oeste, los que se sientan afectados por este corte de luz, esta falta de explicación por parte de las personas que tendrían que explicar cuál es el inconveniente para que no vuelva a pasar, resulta que cada vez tenemos más cortes de luz y nos vemos perjudicados familiarmente, comercialmente, hay personas ayer que daban sus motivos que necesitan la energía por una cuestión de salud, entonces esto ya es algo que tenemos que juntarnos para, bueno, ver a ver de qué manera nos dan algún tipo de solución a este pedido. Bueno, en principio, ¿cuáles han sido las opciones o las sugerencias de este grupo de vecinos? La sugerencia, llegamos a un acuerdo, primeramente vamos a hacer una planilla en donde los vecinos abajo firmantes, que esperemos sean muchos, vamos a solicitar, vamos a ir directamente a las autoridades del Bolsón. O sea, tenemos un consejo deliberante que son los representantes del pueblo, tenemos un jefe comunal que tendría que dar también la explicación y que una vez que nosotros juntemos las firmas, se las elevaremos a ellos, a ver de qué manera ellos golpean las puertas que correspondan, si nos tienen que llamar para escuchar en forma personal lo que estamos exponiendo, lo haremos, pero que demuestren de una vez por todas que tienen un poco de gestión, porque nosotros como vecinos no podemos viajar ni a Viedma ni juntarnos con el gobernador, porque no tenemos ni los medios ni la posibilidad, ni lo único que nosotros hacemos, como hace todo el mundo, es ir y pagar el servicio, un servicio que cada vez es más obsoleto, nos dan menos explicaciones, es más perjudicial, y estamos escuchando campañas de futuro, campañas de mejoramiento, turismo, todo lo que se está hablando, pero si no tenemos energía, no podemos hacer nada. Hay un precedente de reclamo desde la Cámara de Comercio Local, donde se dirigieron notas hacia el EPRE, en nombre de la Cámara del Comercio y sus socios. Al respecto, ¿tiene alguna información? Simplemente te diría que este tipo de campañas lo único que hace es el desgaste de todas las empresas, de todas las personas, de todos los vecinos, se produce un desgaste tan grande que al final terminamos todo abandonando porque no nos dan respuestas. Entonces, nosotros vamos a tomar la aposta, vamos a llevarle a trasladar, vamos a hacer las firmas y le vamos a trasladar a todos, al Consejo Deliberante, a todos, al Intendente como corresponde, y que ellos reciban las notas y que ellos se encarguen de hablar, porque si no, evidentemente, esto es desgastante, se pierde tiempo y se genera lo que pasó con la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo anterior, hay un desgaste general, y hoy creo, si no me equivoco, no sé si hay Cámara de Comercio vigente reclamando esto, no hay Cámara de Turismo, no hay uniones vecinales. El reclamo al que hago referencia tiene data de hace 20 días atrás, a ese reclamo me refiero, en donde se hace reclamo hacia el EPRE, en nombre de los usuarios del Bolsón, y la respuesta en realidad desde el EPRE aún no ha llegado. Claro, pero fíjate que yo, sin saber estos precedentes, hemos sufrido un corte de hace 3 días, de 8 horas, y no se escuchó en ningún lado, ni siquiera, por ejemplo, yo no escuché que la Cámara haya salido a decir, o sea, nadie da respuesta de nada, por eso es que abiertamente, salteando Cámara, salteando personería jurídica, esto es un pedido vecinal, es un pedido de la gente que ya está cansada de los cortes continuos de luz. En algún momento hubo un grupo de vecinos que se vio afectado también, porque un equipo se quemó y quemó a su vez varios electrodomésticos en un barrio de aquí del Bolsón, uno de los barrios más antiguos, en aquel momento también se elevaron notas hacia el EPRE, se hicieron reclamos, bueno, todo aquello de hace al menos 2 o 3 años atrás, también tiene un precedente interesante de reclamo de vecinos, ¿se pudieron reunir con esos vecinos para saber qué pasó a posteriori? No, por eso te digo, esta reunión que estamos convocando para el lunes 27, es justamente para todas las personas que se sintieron afectadas, los que han realizado reclamos anteriores, a que nos juntemos el lunes 27, te reitero, al lado de la escuela Ford, acá en el local, porque hay personas que evidentemente han tenido muchos, muchos, han sido muy afectados con este corte de luz, yo creo que no se han enterado de la reunión que hicimos ayer, pero bueno, como dice el dicho, juntos vamos a hacer más, si cada uno expone, si hay notas que preceden lo que nosotros estamos reclamando hoy y no han tenido respuesta, juntemos todas las notas, démoselos a los actuales autoridades del Bolsón, a ver ellos que tienen la capacidad de golpear la puerta que corresponde, lo único que nosotros estamos exigiendo es que alguien nos dé una respuesta y tengamos luz como corresponde, como cuando vino anteriormente el jefe de Dersa y el gobernador, que los vi por medio del canal de ustedes, que levantó una perilla y dijo, no va a haber más corte de luz, yo creo que se equivocó de perilla, porque a partir de ahí los cortes son y nunca más vino más nadie, nadie sabe nada, si hoy le decimos al gobernador que hay un corte de 8 horas, no sé si sabe que hubo un corte de 8 horas. Danilo Díaz, estamos en plena campaña electoral, hay muchos candidatos por allí dando vuelta y podría pensarse que su actitud tiene que ver con alguna cuestión picaresca en medio de una campaña. La mía, no, no, el que me conoce sabe perfectamente que esto no tiene ningún tinte político, de paso aprovecho la oportunidad de la pregunta que me haces y las personas que vengan a la reunión, si tienen algún título político, ya estoy aclarando que dejen el título político colgado en la puerta del negocio, en el cantero y que entre como un vecino, porque de ninguna manera vamos a entrar en ese juego que hay que ser muy hábil para no entrar, pero lo único que queremos, no queremos propuestas, porque yo podría entrar a hablar de lo que estamos escuchando en los medios periodísticos o radiales o televisivos de las campañas a futuro, tenemos que vivir el hoy, por eso te estoy diciendo, hoy las personas que están en la actualidad, Consejo Deliberante y Municipio, que den una respuesta. Si están peleados con quien esté peleado, no es problema nuestro, no queremos ya la venta del cambio de espejito, de la época, no, 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 esto es vecinal. Si se llega a tomar un tinte político, yo voy a ser el primero que automáticamente me levanto de la reunión y me voy y tendremos que seguir esperando todos estos problemas que están habiendo. En principio, entonces, la convocatoria es para el próximo lunes, ¿a qué hora? Es para el lunes 27 de julio a las 5 de la tarde al lado de la Escuela Ford, es simplemente ver cuántos somos, si estamos de acuerdo en hacer el reclamo, si el bolsón va a ser solidario como tenemos que ser, y si queremos un bolsón mejor realmente, si queremos un bolsón con futuro, si queremos un bolsón con energía, porque de promesas estamos escuchando por todos lados, pero nosotros somos los que vivimos el llano, los que vivimos la realidad, el día a día, así que es simplemente eso, venir a sumar y preguntar y ver cómo podemos llegar para que alguien nos dé la solución de tener el famoso interconectado, porque aprovecho la oportunidad, no solamente la zona sur del bolsón, es Lago Puelo y es El Hoyo. Entonces, si nosotros reclamamos de acá, la gente reclama de Lago Puelo, la otra gente reclama de El Hoyo, realmente va a haber una comarca unida y vamos a tener todo luz, es lo único que queremos. Gracias. 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 Gracias.